¿Qué tal compañeros? Vamos a hacer ahora una clase con lo que es la navegación dentro de Blender. Es una clase un poquito densa. No hace falta que memoricéis absolutamente todo. Realmente no vamos a utilizar todos los métodos para navegar. Al final lo usaremos con los que más cómodos estemos. Pero yo voy a enseñar más o menos todos para que los tengáis en cuenta. Porque ya sabéis que en esto de la navegación cada uno tiene su forma de hacerlo. Y algunos les gustan más de una forma y otros de otra. Así que intentad enseñar un poquito todo. Y vosotros simplemente quedaros con la que más os gusta. Entonces lo primero es la selección de objetos. Si hemos elegido nada más arrancar Blender, clic izquierdo o clic derecho. Seleccionaremos con ese botón. En caso de clic izquierdo que es el que viene ahora por defecto. Clicamos en clic izquierdo. Pero podemos cambiarlo en cualquier momento. Ya sabéis podéis darle a F4. Preferencias. Y aquí vamos hasta Keymap. Y podríamos cambiar aquí la selección con clic derecho o clic izquierdo. Es importante saber que ahora Blender salva automáticamente todas las opciones. Si venís de versiones anteriores, teníamos aquí un botón de Save Preference. Pero ahora ya no está. Ha sido sustituido por este botón de aquí. En el que viene directamente el Auto Save Preference. Como os expliqué en el vídeo anterior, no tenéis que hacer nada. Podéis cerrar Blender tranquilamente que guardará toda vuestra configuración. Para los que queréis estar probando a ver qué funciona mejor y qué funciona peor. O por ejemplo en mi caso a mí me gusta más darle manualmente. Desactivo la opción de Auto Save Preference y salvo manualmente. Así puedo estar probando cosas. Sobre todo al principio cuando uno no tiene tan claro qué método le gusta. Si le gusta más el clic izquierdo, el clic derecho. Si quiere la barra espaciadora para el play o para las herramientas, etc. Está bien tenerlo así. Hacer pruebas. Y cuando encontréis un método que os gusta. Hacéis Save Preference y ya podéis cerrar. Eso sí, tenéis que acordaros. Visto la selección. Yo tengo un clic izquierdo. Vamos a ver cómo se hace Zoom. Para hacer Zoom es muy sencillo. Podemos hacerlo de dos formas. Bien, con el Control y botón central del mouse. Y ahora movemos el mouse hacia arriba o hacia abajo. Para aumentar el zoom o disminuirlo. O con la rueda del mouse. Haciéndolo girar hacia arriba o hacia abajo. Para aquellos que no tenéis botón central del mouse. Ya sea porque tenéis un ratón un poco especial. O simplemente tenéis un ratón de Mac que no tiene botón central. No hay problema. Podemos ir a F4, Preferencias. Y vamos ahora a Input. Y activamos la opción de emular tercer botón del mouse. Clicamos. Como yo no lo voy a utilizar porque tengo un ratón normal. No lo voy a dar a Save Preference. Para de esta forma no salvar esta opción. Pero sí poder probarlo ahora. Entonces el botón central ha sido sustituido por la tecla Alt. Clic izquierdo. Que si pulsamos Control, Alt, Clic izquierdo. Que sería Control, Botón central del mouse. Pues tendríamos exactamente igual el zoom. Así con todo lo que requiera botón central del mouse. Sería Alt, Clic izquierdo. Voy a desactivarlo. F4, Preferencias. Y lo quitamos de ahí. Para hacer panning por nuestra escena. Pulsamos Shift y Botón central del mouse. De esta forma podemos panear. Para orbitar. Pulsamos el botón central del mouse. Y movemos el mouse en cualquier dirección. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Podremos rotar alrededor de un objeto. Por defecto, por defecto, la cámara rota a través del centro de la escena. Pero esto lo podemos cambiar. Si os fijáis, cuando estamos rotando, aquí también va a rotar. Porque también podemos navegar desde este pequeño gizmo. Si clicamos en una zona vacía, podemos girar. Si clicamos en uno de los puntos o de los ejes, por ejemplo el Z, pues rotaremos la cámara y la pondremos en vista superior. Si os habéis fijado un poco, estas vistas, tanto la superior como la de atrás, la lateral, son vistas ortográficas. ¿Qué significa esto? Que no tienen perspectiva. Si ahora nosotros orbitáramos con el botón central del mouse, recuperaríamos la perspectiva. De hecho, si nos fijamos aquí, tenemos una vista de User Perspective. Básicamente es la vista que hayas configurado tú en perspectiva. ¿Qué diferencia hay entre perspectiva y ortográfico? Vamos a cambiar un momentito a una vista frontal. Como veis, ahora está en frontal ortográfico. Y digamos que en una vista ortográfica no hay distorsión de perspectiva. Con lo cual, siempre veremos el objeto plano como si fuese 2D. Es difícil de ver en una vista lateral, pero si giramos con el botón central del mouse, veremos que ha cambiado a perspectiva, pero podemos forzar la perspectiva pulsando este botón de aquí, donde veremos este objeto totalmente plano, sin ningún tipo de perspectiva. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, si estamos, por ejemplo, modelando, puede ser que la perspectiva nos engañe un poco el ojo y veamos las cosas más deformadas de lo que en realidad son. Entonces podemos pasar a Autográfico para intentar compensarlo. Otra diferencia que tiene la vista ortográfica es que por mucho que nos acerquemos, voy a hacer control, botón central del mouse, no podemos atravesar en ningún momento el objeto. Siempre será como 2D. Pero si cambiamos a perspectiva, clicamos, habrá un momento que entremos dentro del objeto, que en algunas ocasiones nos puede venir bien, porque estamos modelando algo que está dentro de algo, aunque realmente lo suyo sería ocultar la pieza, pero tenedlo en cuenta para cuando os pase ese tipo de cosas, que sepáis que en perspectiva podéis atravesar el objeto y en ortográfico no. Si queréis cambiar que Blender no ponga la auto-perspective, quiere decir que cuando estamos en ortográfica y giramos, no vuelva a perspective, damos al F4, Preferencias, J Navigation, elegimos, auto-perspective, si lo quitamos, si nos ponemos en una vista ortográfica y ahora giramos con el botón central del mouse, seguimos en vista ortográfica, User Autographic, si queremos volver a perspectiva, o clicamos bien en este botón de aquí o en el 5 del teclado numérico. A mí me gusta trabajar con perspectiva y activar autográfica en determinados casos, así que voy a activar el auto-perspective y voy a salvar. Más opciones que tenemos en estos botones son, por ejemplo, el botón de cámara, que si le damos nos va a llevar a la cámara que tengamos en la escena. Si no tenemos cámara no va a funcionar, pero como tenemos esta cámara, si presionamos en el botón de la cámara nos va a llevar hasta una vista de cámara. Si le volvemos a dar, pues nos quitará la vista de cámara. Esta vista también es accesible mediante el botón cero del teclado numérico. Podemos darle y si le damos otra vez lo quitaremos. También tenemos el panning, shift y botón central del mouse, lo tenemos aquí en la mano, y el zoom exactamente igual. Si clicamos, arrastramos el mouse hacia arriba o hacia abajo, pues tendríamos el zoom. Si no nos gustaran estos botones, no hay ningún problema, se podrían quitar. Otra forma de cambiar de cámara rápidamente en Blender es usar el teclado numérico. Podemos usar el 1, vista frontal, el 3, la cámara en la derecha, el 7, la vista superior y el 9, la inferior. Si queremos, por ejemplo, poner la trasera en vez de la frontal, pues si la frontal es el 1, si pulsamos control 1 nos pondrá la trasera, nos hace la inversa. Si el 3 es vista right, control 3 es vista left. Podemos invertir izquierda-derecha, arriba-abajo, etc. Luego además tenemos las teclas de 2 y 8 que nos hará una rotación en ese ángulo y 4 y 6 que nos hará una rotación en otro ángulo. Son rotaciones de 15 grados. Recordad que también tenemos el botón 5 del teclado numérico para activar y desactivar la perspectiva y ortográfica. Y si no disponemos de un teclado numérico, porque es verdad que muchos laptops y portátiles, incluso teclados pequeños, no tienen teclado numérico. F4, preferencias, input y activamos emulate numpad. Y ahora podremos usar las teclas numéricas de arriba de las letras como teclado numérico. Uno sería la frontal, 3 vista derecha, control 3 izquierda, etc. Funcionaría igual. ¿Qué perdemos a cambio? Perdemos acceso a las colecciones, que son estas opciones de aquí, que digamos que son como carpetas donde podemos meter objetos. Voy a desactivar el emulate numpad para que lo veáis. Voy a salvar. Y digamos que ahora todo está englobado en una colección. Si tuviésemos otra, no me quiero enrollar mucho con las colecciones porque lo vamos a ver más adelante. Voy a crear una nueva, voy a seleccionar la colección maestra, botón derecho new. Y ahí tendríamos dos colecciones. Si no tenemos el emulate numpad, que es lo que viene por defecto, podemos darle al 1 y el 2 para ir switcheando entre colecciones. Y además, como veis, dejamos de ver la colección 1 y vemos la 2. Entonces perdemos esto, que es bastante importante. Pero claro, si no tenéis otra opción, pues podéis usarlo así. Pero en este caso, yo lo que recomendaría es hacer otra cosa. Pulsar la tecla ñ y sacar este menú radial, que es un pie menú, donde podemos elegir cualquier vista directamente sin tener que usar el teclado numérico, sin tener que levantar la mano del mouse. Incluso yo os recomiendo que pongáis esta tecla en un botón del mouse para rápidamente poder pulsar el botón del mouse y elegir una de las opciones. Y ahora mismo la versión que tengo ahora de Mac no está funcionando bien la tecla ñ, lo tengo mapeado a la otra tecla, así que no os preocupéis porque hay algo más. Simplemente pulsáis la tecla ñ y elegís. Es un pie menú, es un menú radial. Podemos darle, soltar el botón y clicar, o podemos darle, ir hacia la opción que queremos, soltar la tecla de la ñ y nos pondría esa cámara. Pero aún mejor, lo podemos hacer muy rápido. Podemos hacer ñ izquierda, arriba, abajo, derecha. Incluso las diagonales tienen opciones como ver la cámara o verlo seleccionado. Necesito tener algo seleccionado, por ejemplo, esta luz, ñ diagonal abajo a la derecha, y iríamos directamente a ese foco. Podemos hacerlo así. Lo bueno de los pie menú es que al final desarrollas una memoria muscular y podéis cambiar rápidamente entre vistas. Pasará también muchas veces, si perdéis un objeto de vista, como hemos visto hasta ahora, podemos hacer eso. Pie menú, view selected, nos llevará hasta ese punto o usar el punto del teclado numérico que hace el mismo efecto. Pulsamos y nos lleva hasta ese punto, hasta esa selección, digamos. Si seleccionamos dos objetos con el shift pulsado, shift click izquierdo, seleccionamos dos objetos que están sumando y alejamos la cámara, le doy al punto, pues nos haría una media de los dos objetos. Esta opción también la tenéis en view, frame selected y tenemos otra opción interesante que es frame all, que es pulsando aquí, veríamos todos los objetos o también con el botón de home del teclado. No os preocupéis por los atajos de teclado, más adelante voy a enseñar cómo hacerlos, cómo modificarlos, cómo cambiarlos, etc. Otra opción de moverse en Blender es con la tecla alt pulsada y clicando con el botón central del mouse, por ejemplo, pulso alt y clico por esta zona. Nos va a hacer un paneo hasta esa zona, alt click, alt click, alt click. Pero si mantenemos el alt pulsado y usamos el botón central del mouse hacia una dirección, por ejemplo, arriba, abajo, izquierda, derecha, lo único que esto está limitado a vistas frontales y laterales. Y por último, si estáis muy acostumbrados a 3ds Max o cualquier programa que tiene varias vistas a la vez, simultáneas, podemos pulsar control alt Q y pasaremos a la vista de Quad View, donde podemos ver nuestro objeto en varias vistas. Para desactivarlo, otra vez, control alt Q o también lo tenéis en View Area Toggle Quad View. En términos generales, está la navegación de Blender, simplemente probar todos los métodos y quedaos con el que más os guste, el más cómodo os parezca. Cualquier atajo lo podemos cambiar, ya lo veremos adelante. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.